Sí, eso se... Vienen para cumplimentar actuaciones sobre lo que se hizo el martes, sobre unos ilícitos. Ordenó el fiscal seguir esas actuaciones y allanar esta vivienda en el barrio Turbide. Estamos hablando de la finca ubicada en Ángeles de Triovich, pasando Juan B. Justo. Exactamente. Bueno, ahí se cumplimentó la orden judicial. Se demoró a tres personas identificadas y bueno, después se quedaron a disposición del fiscal. Es decir, recuperaron su libertad porque fueron, como desinformábamos hoy, en carácter de demorados. Demorados, sí. Demorados para... ¿Mayores o menores? Mayores o tres. ¿Todos residentes en esta casa? Por lo que ves, sí. O sea, son dos viviendas. En una había todas femeninas y en esta estaban los masculinos. En otra que está a la par. Todo el mismo predio. Tiene que ver esto, usted decía, de unas actuaciones del día martes con la entrega de un joven, si no me equivoco, menor de edad, por parte de su madre, por tenencia de arma, ¿no? Muchos detalles no te puedo dar, pero las actuaciones prosiguen, la investigación prosigue. Y bueno, eso ordena la fiscalía. Y se cumple, nada más que tenemos que cumplir la orden. O sea, es una ampliación de actuaciones anteriores. Exacto. Exactamente. Bueno, ¿y bajo qué carácter quedaría, por lo menos, las actuaciones de hoy, no? De cumplimentar el expediente ese que se inició el martes. ¿El allanamiento se realizó solamente para demorar a estas personas o también hubo requisa y hallazgo de algún elemento? No, hubo requisa. Se requisó toda la casa en busca de medio de prueba, ¿no es cierto? Exacto. Si no me equivoco, es la misma vivienda donde en alguna oportunidad se habían librado algunos disparos, meses atrás, donde había habido detenciones y un altercado entre personas, ¿no? Sí, es la misma. Esa es la misma vivienda. Comisario, por otro lado, se realizó más tarde otro allanamiento en una zona de barrio Bernardino Rivadavia. Cuéntenos de qué se trató en esa situación, porque sabemos que se procedió a un arresto. Sí, eso fue en Las Calas y casi Chacabuco. Había una orden judicial y justo en esa vivienda había una persona, una femenina, la cual había salido el fin de semana con permiso de Alcaidía y no regresó, o sea que había un pedido de captura. Estamos hablando de una mujer que estaba con salida transitoria. Exactamente, una mujer que tenía un de acá de Venado con antecedente delictivo. Si no me equivoco, lo que sabemos nosotros oficialmente es que, bueno, se trata de una mujer que tenía permisos por ser mamá y, bueno, salió durante el fin de semana y no retornó el día lunes. Exactamente, no retornó, así que está el pedido de captura ya vigente. ¿Estaba en un domicilio no perteneciente a ella? Sí, en la casa del novio. Bueno, por lo tanto se procedió al arresto de esta persona, estaba en ese momento sola, acompañada. Estaba sola, se procedió al arresto y, bueno, quedara a disposición del fiscal y el juzgado correspondiente. ¿El morador habitual, es decir, el dueño de la vivienda, no se encontraba? No, no estaba, estaba sola la chica. ¿Opreció algún tipo de resistencia? No, no, para nada, para nada. ¿La condena, o en este caso que está cumpliendo, de cuánto data? No tengo conocimiento de eso. Sí que tenía la captura porque hablamos a Alcaidía y estaba vigente la captura. Alcaidía y estaba vigente.